Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM. Y bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio un anuncio muy interesante y es que habló de un monto de 750 millones de pesos para dar seguridad social a periodistas. Sabemos que en el gremio, pues, hay muchas personas que trabajan por la vía independiente. Esto también, pues, muchas veces no favorece el escenario para tener una seguridad social como tal, como lo marca la ley, y justamente para hablar de este tema, ya tenemos en la línea telefónica a la periodista Jade Cuevas Villanueva, integrante del Consejo Directivo de la Red Periodistas de a Pie. Jade, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Selena? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. Jade, ¿cómo ves este anuncio que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Gracias. Pues, mira, la verdad es que es un anuncio sorpresivo en el sentido de que no se había preparado el terreno, digamos, previamente con alguna declaración de algún otro funcionario al respecto en medio de un constante debate y descrédito a la actividad periodística en México. Justo después de hacer una serie de comentarios en la sección de quién es quién, una sección bastante criticada y no aprobada por medios de comunicación y periodistas, se hace este anuncio que me llama mucho la atención porque parece que sí se está trabajando en ello, parece que se llevan varios días o meses planteando esta propuesta que anuncia el presidente López Obrador y, sin embargo, resulta de una especie de ocurrencia o paliativo, podríamos llamarlo así, para aminorar las condiciones sorpresas en las que se ejerce el periodismo en México. documentado en las últimas dos décadas está no sólo la violencia que presentamos comunicadores y periodistas en México derivados de nuestro trabajo periodístico, sino también la precarización laboral. Sin embargo, son escenas distintas, habría que comentarlo, habría que ponerlo sobre la mesa. Un ámbito es la obligatoriedad del Estado mexicano por garantizar las condiciones para ejercer la libertad de expresión con distintas etiquetas, con distintas consideraciones, con distintos llamamientos, incluso artículos que están en la Constitución mexicana. Ese es un mandato que tiene el Estado mexicano. Y otro, el asunto de la precariedad laboral y las condiciones laborales en las que hacemos el periodismo. Te pongo un ejemplo para que la audiencia de Radio Sonora lo dimensione. 750 millones de pesos no alcanza ni para una cuarta parte de toda la población que ejerce el periodismo y la comunicación en México. Solamente en la Feria Internacional del Libro, que ustedes seguramente conocen, que es uno de los eventos más importantes que se realizan en América Latina o en Iberoamérica, alrededor del mundo del libro y la cultura, solamente se acreditan 3.500 personas para trabajar como medios de comunicación. Entre reporteros, reporteras, conductores, camarógrafos, editorialistas, críticos literarios, entrevistadores, gafes, etc. 3.500 personas año con año. Si imaginamos que esa proporción de solo en el ámbito cultural son 3.500 personas, que no todas pueden venir a Guadalajara en la Feria Internacional del Libro, si nos vamos a imaginar una dimensión de cuántas personas están asesinando el periodismo y la comunicación en México que no tienen seguridad social y que no tienen condiciones laborales realizadas, evidentemente esta voz a esta proponencia del presidente no alcanza ni para un chiste ni para un refresco. Pero además no le corresponde al Poder Ejecutivo ni al Estado mexicano trabajar en el asunto de las condiciones laborales, sino a las empresas, a las instituciones que administran medios de comunicación, a los pequeños empresarios que nos emprenden los proyectos autogestivos, como es en el caso de la red de periodistas de aquí, que tenemos una alianza de medios, con medios independientes, autogestivos. Eso se trabaja en otro ámbito. Si hiciéramos un inventario solamente de los freelance que existen en México, a gremiados, a freelance freelance México, una organización que aparece en la zona mexicana hace 3, 4 años, pues hay alrededor de 400 personas. O sea, tampoco alcanzaría. Realmente es desproporcionada la idea, es inadecuada y de cara también a una serie de violaciones a los derechos laborales que se han estado perpetrando a los trabajadores y ex trabajadores de la agencia del Estado mexicano Notimex. Entonces, sí resulta interesante que quiera aminorar los discursos de crítica, que diga, bueno, no todos tienen casas en el extranjero, no todos tienen unas condiciones, como son sus principales adversarios a los que nos dedican mucho tiempo. Es importante que haga el señalamiento o la diferenciación para que la gente crea, no es que crea, que sepa, que se informe, que existen distintos proyectos en los que hacemos la comunicación en periodismo, pero la idea concreta que están desarrollando va a ser muy, muy, muy difícil de concretar y muy fácil de desarticular. Va a ser muy fácil de demostrar que no es suficiente. Lo que las y los mexicanos necesitamos es garantías por ejercer el periodismo en materia de seguridad, en materia de respeto al trabajo que se ejerce todos los días y que ninguna persona sea molestada por sus opiniones, que ninguna persona sea molestada por ejercer la libertad de expresión. El asunto de la precariedad laboral, el asunto de las condiciones en las que ejercemos es otro ámbito, básicamente. Y esta propuesta me parece que si es una aspirina, pues, no, no, ni siquiera va a durar lo que dura el efecto de una aspirina que son ocho horas. Sí, y yo creo que no sería tanto una aspirina, sino más bien también replantearnos cómo se está ejerciendo el periodismo en nuestro país, porque como bien lo comentabas hace un momento, Jade, existen diferentes perfiles de periodistas y a quien el presidente, como bien comentabas, le dedica mucho tiempo en las mañaneras, es justamente a esta élite periodística que regularmente eran quienes se quedaban también con grandes contratos de la publicidad oficial. A mí un dato que mencionó el presidente y que me llamó muchísimo la atención es que estos 750 millones de los que habla representan el 25% del presupuesto que se tiene asignado para la publicidad oficial. En ese sentido, una vez que se empiece a registrar un padrón, porque todavía no nos han dicho exactamente cuál va a ser la metodología de asignación para estas pensiones, una vez que se empiece a formar este patrón, vamos a poder, siento yo, tener también una idea de qué tan amplio puede llegar a ser el periodismo en su modalidad freelance, que finalmente yo creo que este es el futuro, esta es la verdadera libertad de expresión, porque muchas veces estos contratos de los que estamos hablando, que es muchísima la publicidad o el dinero que se le destina a la publicidad oficial, pues siempre se lo quedan dos, tres, cuatro, que son los dueños de los medios de comunicación y son quienes finalmente terminan limitando también la libertad de expresión de ciertos periodistas que trabajan para ellos, que sabemos que las condiciones o la precariedad laboral que existe es tal que muchas personas prefieren callar antes que perder un trabajo. Claro, pero una cosa importante para así informar a la audiencia es que esas pautas publicitarias no se ganan a la mala, es decir, no se ganan más que con las propias reglas que las propias autoridades han establecido. Lo que primero tendría que estar antes de pensar en una pensión, en el seguro social, en una dádiva, que finalmente lo que va a causar es un compromiso que va a acuartar la libertad de quienes ejercemos el periodismo, tienen que estar las reglas de operación de cómo se distribuye la publicidad. Es un asunto que esta administración no está atendiendo, que en su momento en campaña se comprometió a regular las reglas de distribución y de operación de la publicidad, la ley de comunicación social, la nueva ley de comunicación social que venimos trabajando en las organizaciones y los periodistas desde hace más de seis años, no se ha cambiado ni se ha modificado nada. Es decir, mientras no se garantice con esta administración que las reglas de operación de la publicidad social sobre cómo se distribuyan los recursos para que la gente se informe a través de distintos medios, idiomas, lenguas, sectores, geografías, con la actividad y la revisión de cuentos de los gobiernos, mientras eso no se regule, crear estas pensiones, va a ser un mal chiste. Y un mal chiste que además va a volver a poner en el ojo del huracán cada una de las opciones de este sexenio en materia de libertad de escritura y periodismo. Mientras lo primero no se arregle, lo segundo básicamente, o sea, lo de fondo no se arreglará. El tema de la publicidad oficial mientras no se arregle, lo consecuencia que son las pensiones, pues básicamente va a ser un mal chiste, porque lo que sí va a generar es una codependencia al Estado mexicano una manera de regular los discursos críticos o los discursos que se sientan comprometidos por decir, bueno, si ya estoy recibiendo una pensión, yo cómo me voy a atrever a poner un duro de criticar esta administración si estoy recibiendo una pensión en el Seguro Social, que madre me había dado. Entonces, si es un tema que entiendo, porque además me ha pasado, en el Estado de Guerrero que existía un fideicomiso mal manejado, utilizado para la regulación de contenidos con periodistas en condiciones muy precarias. Ya hace muchos años atrás, las organizaciones, y particularmente la red de periodistas de aquí, criticó que existiera ese fideicomiso que da becas a los chicos de los trabajadores de los medios, que da ayuda a ciudades, porque lo que termina siendo es comprometiendo a los beneficiarios a aportarse bien con el gobierno que les da esta pensión. Entonces, probado está en México, en una circunstancia muy clara y muy inmediata como es Guerrero, que es el fideicomiso, que esa no es la medida adecuada. Lo que necesitamos es investigación en las fiscales especializadas, necesitamos un ministerio público involucrado en la atención de las carpetas de investigación con las denuncias de violaciones a los derechos humanos de quienes necesitamos comunicación y periodismo, necesitamos verdad y justicia. Después, podemos sentarnos a hablar de cuáles son las medidas que como gremio o trabajadores de los medios requerimos y pensamos. Por supuesto que me caería muy bien en la atención, por supuesto que sí, que me caería muy bien tener eso en la bolsa, por supuesto que sí, pero no si eso me va a provocar un compromiso que perjudice la libertad para criticar, para primar, para investigar y para revelar información. Jade, y en ese sentido, ustedes como parte de la red de periodistas de a pie, ¿cuáles son las modificaciones que pretenden a esta ley de comunicación social? Pues que se respete el sentido de pluralidad, de perfil de audiencias, que se atiendan los perfiles de audiencias, que no se masifique o que no se consideren a las audiencias como lo considera el mercado, ¿no? Con los perfiles que manejan las grandes empresas y los emporios informativos en este país, que se considere la ubicación geográfica, el perfil si es una población indígena, si no es indígena, si son contenidos dirigidos a condiciones muy específicas, a una identidad sexual, el volumen y el tráfico de cada uno de los medios, el impacto, que los medios pasen con códigos y reglas de operación, que tengan un trabajo auténticamente social, que tengan una presencia en distintas audiencias, una manera de retroalimentar en los contenidos, que sean menos, lo que pasa es que efectivamente la policía oficial toda la vida en México se ha utilizado para premiar un monopolio, para hacer acuerdos informativos, para hacer negociaciones, y esta administración le sigue haciendo, hay que decirlo, hay medios como la jornada que se sigue beneficiando con fuertes pausas publicitarias y con fuertes cantidades de millones para manejar los contenidos de este sexenio. Perfecto, pues vamos a estar muy pendientes de esta información, entonces esperemos que haga eco estas peticiones para que se pueda modificar la ley y hacer, pues, ahora sí que transformar el periodismo de México para que sea más libre y que también equitativo. Jade Cuevas, muchísimas gracias por atendernos esta llamada. Gracias, buenas tardes, hasta luego. ¡Gracias!